La exposición de las momias de Guanajuato que fueron trasladadas y expuestas durante la celebración del Tianguis Turístico 2023 en semanas anteriores no fue autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. La titular del organismo, Adriana Hernández Camarena, explicó que las seis momias que fueron echividas en la Ciudad de México carecieron de autorización para su traslado y manejo, por lo que desconocen los daños ocasionados a los cuerpos. Señaló que se trató de una acción unilateral por parte de las autoridades municipales, además que nunca se solicitó autorización al organismo y se desconoce el objetivo de su presencia en el lugar, donde las condiciones medioambientales no eran las adecuadas. La funcionaria también se refirió a la presencia de colonias de hongos detectadas en algunos de los cuerpos expuestos y consideró que con eso se demuestra que no existen las condiciones de bioseguridad para el público que asistió a la muestra. Por su parte, la regidora Paloma Robles Lacayo apuntó que además de todos los daños y riesgos a los que se han sometido a las momias de Guanajuato y la falta de gestiones ante la Comisión Nacional de Bioseguridad, las autoridades municipales tampoco se han tomado la molestia de registrarlas en el Sistema Único de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Entonces es inadmisible que no se encuentren ahí las momias emblemáticas de Guanajuato. Sin embargo, ese registro está en proceso y para ello es necesario que se concluyan los trabajos iniciados por los expertos en este país, adscritos a Lina en su mayoría, que ya iniciaron la investigación, sin embargo no ha concluido. Y el municipio no se espera a que termine la investigación y dispone de los cuerpos de manera indebida. No la notificó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, estoy segura de que tampoco se lo notificó a la Secretaría de Salud. La Ley General de Salud en su reglamento para el control sanitario de órganos, tejidos y cadáveres es muy claro y dice que para el traslado de restos áridos, como es el caso de las momias, entre entidades federativas debe mediar la presentación de un permiso sanitario, lo que no sucedió. Precisó que las autoridades municipales disponen de los cuerpos de manera indebida, ponen en riesgo a la salud de las personas que las visitan y no notificaron a ninguna de las instancias facultadas por la ley para la conservación y el cuidado de los cuerpos para su traslado y exposición en la capital del país. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.